Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. ¿Estás listo para descubrir cómo convertir una simple idea en 10.000 dólares? Hoy te revelaré el secreto detrás de este logro. Todo lo que necesitas es una buena estrategia y, por supuesto, las ganas de aprender. Pero no te voy a anticipar mucho más, quiero mantener el misterio por ahora. Te voy a explicar los 10 puntos que tiene esta estrategia que me llevó a esos primeros 10.000 dólares. Si quieres aprender, no te pierdas este vídeo, porque vamos a empezar. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar la inversión porque esta podría suponer la pérdida de tu capital. Antes de sumergirnos, te voy a contar que soy Dave, un trader con años de experiencia y si realmente quieres dominar este arte, te invito a explorar mi academia donde comparto estrategias avanzadas y mentorías exclusivas. Te dejo el link en pantalla y en la descripción. ¿Estás listo para esta aventura financiera? Pues voy a compartir pantalla y te voy a explicar los 10 puntos de la estrategia de trampas. He dividido en 10 sencillos puntos la estrategia de trampas, así la entenderás mucho mejor. Primer punto, el nivel. Pero para entender el primer punto, tengo que hacer un pequeño avance de lo que es el séptimo, que es la tendencia. La tendencia puede ser alcista cuando el precio viene de abajo para arriba, como vemos en pantalla, o bajista si va de arriba para abajo, que sería que empezara por aquí y fuera cayendo. Este caso es alcista. Cuando es alcista, los niveles son en los bajos. O sea, un nivel es esto, es esto, cualquier punto donde el precio llega y rebota. Y también cambios de color, como este de aquí, pivots, puntos de pivote del precio. ¿Dónde no hay un nivel aquí? Esto no es ningún nivel. No pasa nada en ese punto. Tiene que ser, pues, un punto relevante, como son estos de aquí, aquí, trazando todos los que hay. Entonces, ¿qué tipo de nivel buscamos? Pues, un nivel donde el precio lo rompa. Por ejemplo, estos niveles de aquí no ha venido el precio a testear. Cosa que sí que ha pasado con este de aquí. O sea, que ya tenemos un nivel que sí que nos sirve, que es precisamente este nivel de aquí. Este de aquí ha venido el precio a romperlo, a testearlo. No es suficiente que toque justo ahí, sino que necesitamos que se rompa ese nivel. Entonces, el segundo punto va muy ligado con este, es la pillada. O sea, necesitamos, precisamente, que el nivel sea quebrado. ¿Y cómo medimos la pillada? Pues, muy simple. Tenemos que poner un Fibonacci, una herramienta que viene con el software de trading, entre el punto donde nace el nivel y el punto más alejado del precio de ese nivel. Así. Entonces, en este momento de aquí, mira, lo que sería la entrada por trampa, sería aquí detrás. Aquí. El precio ha roto y tiene que romper entre el 105 y 150 del Fibo. Entonces, te oculto un momento el texto para que veas que el Fibo tengo marcado el nivel 105 y 150. Eso es tan simple como que en Fibonacci añadas esos niveles, porque no te vendrán por defecto. Tienes que poner estos dos niveles. Tiene que superar el 105 sin llegar a superar el 150. Si no llega a quebrar más del 105 no es válida y si ha superado el 150 tampoco. O sea que aquí vemos que esta trampa nos es con un nivel válido y una pillada válida. ¿Qué más necesitamos? Punto 3. La fuerza tiene que tener un movimiento sólido, o sea como aquí, que es todo del mismo color, o como mucho con un cambio de color, como este de aquí. Aquí vemos que hay fuerza tanto a un lado como al otro, porque hay un 1 y un 1, 2. Si fuera un movimiento generado ya por 3, que aquí también esta vela fuera verde, como esta zona, que es una pausa, vuelve a estirar, otra pausa, eso ya no es fuerza. Pero solo lo pedimos a un lado o a otro. O sea, si hay fuerza a la izquierda o a la derecha, es más que suficiente. El siguiente punto, la estructura, el punto 4. No debe hacer estructura. ¿Qué sería hacer estructura? Pues que una vez roto el nivel, lo vuelve a romper, vuelve a alejarse, vuelve a romper. Cuando ya empieza a titubear así, queda descartado. Generalmente, si está más de 4 velas titubeando por el nivel, ya no es válida. Quinto punto, trampa quemada. ¿Qué significa que la trampa está quemada? Pues muy simple. Esto es un punto muy fácil de entender. También con el fibo puesto de la misma manera que con la pillada, si la vela gatillo, que ya lo veremos más adelante, que es el gatillo, pero ya te anticipo que esto es un gatillo válido, cuando te explique el gatillo entenderás por qué. Si esta vela ya está cerrando por cuerpo, ves que las velas tienen cuerpo y mecha, pues si el cuerpo supera el 50, queda descartada. Eso es el punto de trampa quemada. Entonces, visto. Tamaño, el número de velas, tiene que tener un mínimo de 4 velas y un máximo de 55. ¿Cómo lo vemos? Pues desde el nivel, pulsamos el botón central del ratón, hasta la vela de entrada, y nos dice que hay 14 barras. Aquí le llama barras a las velas, el software, pero eso serían 14. ¿14 está entre 4 y 55? Sí, pues es de tamaño correcta. Tendencia. Pues en una tendencia alcista, y entramos al alza y buscamos niveles de soporte, si la tendencia en lugar de alcista fuera bajista, espérate que no lo veis, ahí bien. Si la tendencia fuera así, entonces buscaríamos la trampa al revés. O sea, niveles que en lugar de estar en bajos, están en altos y se llaman resistencias. Cuando quiebra un nivel de estos, todo lo mismo que estamos haciendo a la inversa. Hoy no voy a profundizar porque la estoy explicando rápido la estrategia, pero para que sepas que hay dos tipos de tendencia. También está el momento de rango, que es que no haya tendencia, que esté lateral. Pues si está lateral, podemos entrar en cualquier operación. Si hace un rango perfecto, aquí arriba entraríamos a la baja, y cada vez que está bajo, entraríamos al alza. Si el rango no es tan perfecto, entonces en cualquier dirección, en cualquier punto. ¿Qué más tenemos? Hemos visto el tamaño, la tendencia y el punto ocho es donde ponemos el stop y el take profit. Entonces, el stop loss y el take profit dependerá de cómo trabajemos la estrategia. Hay distintas variantes dentro de las trampas, se puede trabajar con ratios más grandes, menos, pero la teoría básica sería poner el stop loss en extremo, que es el punto donde cortamos pérdidas, y el take profit en el extremo de trampa. Uno en el extremo de la pillada y el otro en el extremo de trampa. Si os fijáis aquí, pues el ratio, es la distancia entre entrada y stop, es unas tres veces más el TP que la stop. Por lo tanto, arriesgando 10 dólares, podríamos ganar 30 si nos va a TP en este caso. Entonces, ya hemos visto el stop y TP. ¿Gatillo? Pues hay dos tipos de gatillo. Si estamos en tendencia alcista, o sea, en una entrada alcista, buscamos que el cambio de color sea de vela bajista alcista, como pasa aquí. En cambio, si la tendencia fuera bajista, o sea, si la entrada fuera bajista, sería lo contrario, de vela alcista a bajista. Y después también estaría otro tipo de entrada, que son los martillos. Aquí le pediríamos que el cuerpo esté en el tercio superior de la vela para entrar al alza, y el martillo bajista sería lo mismo al revés, que esté el cuerpo de la vela en el tercio inferior. Y finalmente está la gestión. El tema de la gestión, si vamos con el stop a extremo y el TP a extremo, que sería el modo básico de operativa de trampas, hay otras maneras de hacerlo, pero eso sería lo básico, lo que haríamos es que cuando el precio cierra por encima de 50% del recorrido de Fibonacci, que ahora lo voy a pintar con el Fibonacci, cuando el precio supera por cuerpo este 50%, vamos a ir avanzando para ver en qué momento lo haríamos. Todavía no, porque solo ha tocado mecha el 50%. Mira, voy a quitar ya esto de aquí. Si cierra por cuerpo, hay aquí una vela ya supera por cuerpo el 50% del Fibo, pues ahí cogeríamos el stop loss que teníamos en este extremo y lo moveríamos a empate. Entonces no hagáis caso de la operación de trampa que hay aquí, porque no sé por qué no veo el stop, pero bueno, lo había aquí, pero al retroceder desapareció. Muy bien, pues aquí hemos tenido el profit de la operación. Aquí hemos visto un ejemplo donde la operación es ganadora y lo hemos dividido la estrategia en 10 puntos que he explicado brevemente. Bien, espero que este vídeo te haya sido muy útil y no te olvides de dejar un comentario si te ha quedado cualquier duda, si tienes cualquier cuestión que te gustaría que tratara en futuros vídeos de Código Trading. Y recuerda, si quieres profundizar y llevar tus habilidades al siguiente nivel, mi academia está abierta para ti y es solo dar un clic en un curso completamente gratuito de iniciación que puedes tomar. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.